muy buenas tardes aquí queriendo echarnos una hamburguesa para aquellos que les gusta miren solamente una hamburguesa para no comer mucho porque mañana tenemos que pararnos muy temprano brothers para renta también le gustan de vez en cuando las hamburguesas pero sabrosas verdad mira aquí estamos en el condado de abranche con todo para sus fiestas mesas sillas carpas todos mecánicos calentones todo lo que usted necesite para su negocio al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que bros para renta le están en condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra 7 14 2 10 94 10 para más información y así estamos en el condado de ahora con todo para sus fiestas sombrillas calentones carpas y amperes reparación de llantas reparación de lonas sea de renta o sea de compra manteles diamantes drive telas rollos de tela y todo lo que usted necesite para su negocio para su fiesta al 7 14 2 10 94 10 los esperamos haga su apartado y aquí nosotros le ayudamos a los 7 14 2 10 94 10